El Ayuntamiento de Torjón de Ardoz ha puesto en marcha el programa Estrategias Creativas, con el objetivo de fomentar y apoyar la creación de comercios y microempresas por parte de mujeres. El alcalde de Peroroyán, el concejal de Empleo, Hacienda y Universidad, Ignacio Vázquez, y la edil de Cultura y Mujer, Carolina Barrio Pedro, han presentado esta iniciativa en la que ya participan 148 mujeres que colaboran unas con otras para solventar las dificultades de la crisis y hacer más atractivos sus negocios. Estamos hablando de emprendedoras, estamos hablando de mujeres empresarias y estamos hablando de mujeres que estaban en situación de desempleo y que cansadas de las pocas o limitadas oportunidades han decidido empezar a reflexionar, empezar a pensar para poder poner proyectos en marcha. De esta forma, 40 de estas mujeres han recibido formación teórico-práctica de manera presencial en la Concejalía de la Mujer, sobre diferentes áreas relacionadas con el comercio, como creatividad e innovación, marketing y gestión del talento o manejo de redes sociales. Así, gracias a este programa, se han puesto en marcha varios comercios e impulsado a la actividad de otros en la ciudad, generando puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y produciendo riqueza en el municipio.